Bienvenidos, somos Toca Radio. En Toca se siente la noticia. Andy García y Angie Vera protagonizaron una historia de amor que cautivó a muchos en redes sociales. La pareja compartía videos de comedia y hacía reír a muchos. Sin embargo, ayer, 11 de diciembre, una fatídica noticia entristeció a sus fanáticos. Andy García había muerto a consecuencia de un infarto mientras se encontraba en la ciudad de Cuenca. Su fallecimiento ha sumergido en el dolor a sus padres, hermanos y a su novia. Angie Vera compartió momentos divertidos con el cantante, barbero, creador de contenido y humorista quevedeño. Tras su muerte, ella no se ha pronunciado, pero lo hizo su hermana. Ella informó que su pariente está muy dolida por la tragedia y pidió comprensión. Andy García y Angie Vera viajaban juntos a las diferentes presentaciones del artista, en las cuales ella siempre alentaba a su novio. Ambos habían viajado hace varios meses a Colombia, donde estuvieron de vacaciones. Además de colaborar en los videos de García, Vera se dedica a su emprendimiento, un negocio de estética. La hermosa Angie Vera es una quevedeña apasionada por el mundo del modelaje, participó en el Certamen Reina de Quevedo 2022 y quedó como señorita turismo. Desde ayer, está sumida en el dolor tras la inesperada partida de su novio. El cuerpo de Andy García llegó a su natal Quevedo, la madrugada de este martes, 12 de diciembre. Sus restos son velados en su vivienda, ubicada en la parroquia urbana 7 de octubre. Después de conocer sobre su fallecimiento, muchos creadores de contenido comenzaron a compartir mensajes de solidaridad hacia su familia y novia. Una de las amigas más cercanas de García era la creadora de contenido Alebama, quien se mostró muy afectada al conocer sobre la muerte de su gordo tartoso, como ella lo trataba cariñosamente. Anthony Swag, también creador de contenido, fue otro de los influencers que está dolido por la muerte de su amigo. Te amo aquí y en la otra vida, hermano mío, compartió Anthony en una historia de Instagram. Somos Toca Radio, conéctate con la noticia en nuestras redes sociales y en tocaradio.com.